No es una noticia nueva que Harry Potter es una de las franquicias más populares de todos los tiempos, sin embargo la historia del joven mago llegó a su fin en la gran pantalla hace ya 7 años. A decir verdad, hasta el momento Warner ha sido incapaz de presentar otra saga que revalice con la más famosa creación de la escritora británica J. King Rowling, razón por lo que la empresa optó por volver a asociarse con ella en la producción de Animales Fantásticos, una precuela que ha lanzado buenos números y que hoy estrena la segunda de cinco películas a realizar. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com